La noticia más interesante La noticia más importante sigue siendo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que se ha aferrado al puesto de una manera alucinante. Sebastián Ortiz, El Comercio, publica hoy día una nota muy importante en este diario, donde dice que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ante la Junta Nacional de Justicia una solicitud para que los siete integrantes de este organismo se inhiban de evaluar su situación en el marco del procedimiento disciplinario inmediato iniciado en su contra. Precisamente para mañana, enfatiza Ortiz, la Junta Nacional de Justicia tiene programado realizar una audiencia para recibir los descargos de la fiscal suprema y decidir si la suspende preventivamente por seis meses, medio año. Para dejar sin efecto el procedimiento de la Junta Nacional de Justicia, Benavides pidió previamente al Poder Judicial ampliar una medida cautelar que suspende otras pesquisas en su contra. En su petitorio, la fiscal de la Nación se refirió a un presunto conflicto de intereses y mencionó que su oficina abrió en junio pasado una investigación preliminar contra Imelda Tumialán, quien es Imelda Tumialán, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, y los magistrados Antonio de la ASA y María Zavala, por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y abocamiento ilegal de proceso en trámite. Benavides también puntualizó que interpuso un proceso de amparo contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia porque consideró que si no cumplen con informar que están en curso según supuesto conflicto de intereses e inhibirse, pueden ser destituidos. O sea, encima, amenaza a la Junta Nacional de Justicia. Esta señora no tiene límites. ¿Qué se computa? Claro, sabe que tiene el apoyo del Congreso porque los tiene agarrados de ya saben dónde, ¿no? Porque hay casi todas las bancadas están implicadas en los chachullos que se han detectado en los chats y en los audios del principal asesor de la fiscal de la nación. Bueno, el ex procurador anticorrupción Antonio Malonado, consultado por El Comercio sobre este tema, ha dicho que no hay un fundamento jurídico sólido ni razonable que ampare esta solicitud de Benavides. Habría que nombrar a una nueva Junta para satisfacer sus inhibiciones. Y ha dicho además que el recurso de inhibición presentado por Benavides debe ser rechazado por la Junta Nacional de Justicia por ser una criollada y una defensa pobre. De otra parte, el también ex procurador anticorrupción César Azabache, también en las páginas del Comercio, ha dicho que lo que corresponde es que la Junta Nacional de Justicia declare este recurso inadmisible de plano y continuar con la audiencia de mañana miércoles. Por su parte, el libro de la República da cuenta de otra movida. En este caso no de la fiscal, como la explica muy bien el libro de Comercio, sino de el aliado de la fiscal, el Congreso de la República. Esta nota la afirma Wilber Huacassi, quien comenta que de manera relámpago la Junta de Portavoces del Congreso acordó incluir en la agenda del Pleno del miércoles de mañana una moción para abrir una nueva investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El objetivo es blindar a Patricia Benavides, quien podría ser suspendida esta semana. Esta semana es mañana mismo. La moción fue presentada ayer a las 11 y 10 de la mañana por el congresista Esdras Medina. El acuerdo fue con el voto a favor de casi todas las bancadas, situación que grafica el juego en pared para blindar a Patricia Benavides. Porque están jugando en tándem, están clarísimos. Por alguna razón se les hace así. Si esta moción es aprobada, dice la nota de la República, la Comisión de Justicia podría abrir una nueva investigación por un plazo corto de 10 días por causa grave, situación que puede culminar con la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, este país está rumbo a la anarquía, pero con rocha, con roche. En la escuela y la moción, dice Wilber Huacazzi, en la escuela y la moción, porque tiene apenas tres páginas, el mamarracho es Esdras Medina, sustenta su pedido para investigar a la Junta Nacional de Justicia en un conflicto de intereses que fue fabricado por Patricia Benavides, que es el que cuenta el diario El Comercio. En tanto, la Junta Nacional de Justicia ya programó audiencia para este miércoles a las nueve de la mañana, mañana mismo, a fin de revisar la propuesta de suspensión preventiva hasta por 120 días de Patricia Benavides, mientras duren las investigaciones. En términos procesales, dice esta información, la Junta Nacional de Justicia podría decidir el mismo miércoles, mañana mismo, la suspensión de Benavides. De ahí, la desesperación del Congreso y de la misma Patricia Benavides. Y esto ya es más que un juego en pared, en tándem, en dupla, en plan duodinámico, Congreso y Patricia Benavides. Esto ya es una abierta obstrucción a la justicia, una abierta obstrucción a las investigaciones que deberían hacerse en torno a la figura de la Fiscal de la Nación, que está hasta acá, con el agua hasta acá. Porque esos chats y esos audios de su asesor principal, la han enterrado, además se está cogiendo, creo que, a la figura de colaborador eficaz. Un editorial de la República dice que meter esta investigación bajo las alfombras solo incrementará la ira ciudadana. harta de estas maniobras distractivas elaboradas desde el poder. Desde el poder en el legislativo, desde el poder en el ministerio público y desde el poder en el ejecutivo también, porque Edina Boluarte y Otárono, cuando en este tema no dicen nada. Ha habido, sí, su careo ahí entre Benavides y Boluarte. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Ya estamos hartos de tanta corrupción, de tantas maniobras sinuosas, ocultando estos cohechos y canjes de beneficios entre el Ministerio Público y un grupo importante de congresistas de la República. Corruptos de mierda, ¿no? Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chau!